Pero es turno, ¿de quién? De Alex Lora ¿Quién? Últimamente tiene una cara como que de enamorado Vamos a preguntarle, ¿ok? Las Piedras Rodantes Una canción que habla del amor y del desamor ¿Has encontrado tu media naranja? ¿Cómo Vicente Fernández? Sí, se llama Roberto ¡Ay! Oye, pero de repente ¿eres feliz con Roberto o no? No, es una broma La canción habla de un reencuentro Es una promesa que en algún momento alguien se la hizo Y jura volverlo a encontrar en algún momento de su vida Mi pregunta era ¿Has encontrado tú tu media naranja o no? Sí, es una canción muy bonita Que habla de un reencuentro Y en algún momento te vuelves a encontrar con alguien Ya, vaya a encontrarse con el escenario nomás Oye, todas se las saben Él nos cantará Las Piedras Rodantes Pero, ojo, porque ya llega Amy Winehouse Acompañada de quién? Del verdadero guitarrista De la verdadera Amy Ahora sí Oye, gracias Un palumpa Me están dando espacio Para promocionar espectáculos Mañana a las 8 y media de la mañana No se lo pueden perder Porque el programa está buenísimo Luisito Caicho Sale a defender A su señora Ruby Entre Obviamente Toda la gente Que se opone a este gran romance Vamos a recordar mejor al original Luego de recordar al original En este momento Escucharemos cantar a Alex Lora Yo soy Alex Lora Niños Pues ya que estamos hermanados en el canto Donde las sirenas nos llevaron a conocer El mundo romántico de la mujer ¿Quién no le hizo una promedia a nadie en el colegio? Una promesa ¿Se la sabe? ¿Cómo dice? Compartimos el mismo cielo Compartimos el mismo anhelo Compartimos el mismo tiempo y el mismo lugar Fuimos parte de una misma historia Íbamos en la misma prepa Yo siempre fui una lacra Y tú eras el cuadro de honor Las piedras rodando se encuentran Y tú y yo algún día nos sabremos encontrar Mientras tanto cuídate Que te bendiga Dios No hagas nada más lo que no hiciera yo Chororuchurú Chororuchurú Y encendimos el mismo fuego Competimos en el mismo fuego Compartimos el mismo amor y el mismo dolor La vida me jugó una broma La vida me jugó una broma Y el destino trazo el camino Para que cada quien se fuera con su cada cual Las piedras rodando se encuentran Y tú y yo algún día nos sabremos encontrar Mientras tanto cuídate Mientras tanto cuídate Mientras tanto cuídate Y que te bendiga Mientras tanto cuídate No hagas nada más lo que no hiciera Mientras tanto cuídate Pues que no hiciera yo Mientras tanto cuídate Pues que no hiciera yo Mientras tanto cuídate Mientras tanto cuídate